Mañana por la mañana, mañana me voy Lejos de mi tierra santa, lejos de mi padre y madre Oh, crocinito ingrado, me voy lejos de tu lado Corrida por tus maldades, de con mis seres queridos Con tus engaños y tu traición, mataste el nombre A ti te estoy hablando, cobarde sin corazón No te hagas, no te hagas Sabes bien que chica María Dice las cosas como son ¡Qué mala suerte yo tuve en amarte, en quererte! Me enamoré ciegamente sin como hacerte bien Ahora estoy buscando, buscando como olvidarte Borrarte de mi memoria, yo quiero pero no puedo Con tus engaños, con tus maldades, has herido mi corazón Quiero odiarte, aborrecerte, pero no fue de mi corazón ¡Otra vez! Con tus engaños, con tus maldades, has herido mi corazón Quiero odiarte, aborrecerte, pero no fue de mi corazón ¡Ey! ¡Sí! ¿Y dónde están los otros hilos? ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Oscoy! ¡Epa! Juanri ¡Chiricas! ¡Comba! 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 ¡Allá vamos! ¡Mi compadre Gilto Rivera! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Comba! 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 ¡Chinita María! ¡Pasión por la música! ¡Pipa Producciones! ¡Suscríbete al canal!